Bueno, pero ¿ves? Muchos, o sea, la mayoría coinciden que es por proteger al otro. Es correcto. Pero aparte, a ver, también nos metimos a nosotros mismos y también a veces mentimos para impresionar al otro por faroles y también decimos mentiras para curarnos en salud. O sea, la gama de posibilidades que... Sí, o maquillar cifras o esas cosas. Oye, hay un trastorno llamado mitomanía que consiste en mentir de manera patológica y compulsiva. O sea, se hace que están enfermos y los mitómanos son personas que hacen mucho daño a quienes los rodean. ¿Cómo podemos reconocer a un mitómano? Cambian sus historias todo el tiempo. Exageran los relatos, así impresionada como la película Big Fish. Siempre tienen una historia igual o mejor a los demás. El típico de, es que yo subí a Leberes, yo dos veces más. Yo a tres Eberes juntos. Se defienden con uñas y dientes antes de cualquier cuestionamiento y luego ya se les olvida lo que contaron, inventan otra cosa. Porque una vez que dices una mentira, no paras y no paras. Te digo que decía mi mamá, las mentiras tienen patas y te van a alcanzar. Entonces siempre dije, es que las mentiras de verdad son... Tienes que tener excelente memoria para acordarte de lo que dijiste, para sostenerla. Se necesitan cuántas mentiras para sostener una mentira. No, no te metas en eso. Digo, las que hemos dicho todos, pues bueno, o sea, ni modo. Ahí está nuestra naturaleza. Pero hay unas que sí son graves y que sí puedes llegar a, como dice, Lebero a lastimar. ¿No te pasa que con la edad te vuelves menos mentirosa? Porque ya sí. Y me vuelve y nada más mientes de cuántos años tienes. O ya sí, Nica, ¿no? Lo que pasa es que ya se te empiezan a olvidar las cosas. Es diferente. No, no, no. O sea, de chiquita yo me acuerdo que sí decían muchas mentiras. Pero es que, ¿sabes qué? Mira, en la infancia primero te educan con algunas mentiras. Que si viene el coco, que si viene el no sé qué. Si no vayas a rajar aquí unas mentirotas. No, 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 no. Y después yo creo que en la adolescencia es cuando agarramos maestría para las mentiras, ¿no? Me voy a venir a casa de Cris. Sí, güey. No, mamá, no tomé. Pero padeces porque te cacharon cuántas veces. Claro. Pero miren, las mentiras que más arden son las del cucaracho. Y quién mejor que Jorge Lozano H para decirnos cómo sobrevivir a esas mentiras por parte del cucaracho. Bienvenido, Jorge. ¿Ya estás ahí? Queridas, encantado de saludarlas desde Monterrey. Y es cierto, hay mucha gente que sobre todo en la pareja está casado o tiene un novio que es bien pinocho, bien pinochón. Ya se siente yepeto, seguramente. Y no por narizón. Oye, ¿qué nos dices de la frase de que mintieron felices para siempre? Hijo, es tremendo. Y es la realidad de muchas parejas que han dejado pasar mentiras y dicen, pues al ratito se le quita. Esa es una buena pregunta para este programa. ¿Eso de ser mentiroso se quita, se cura? ¿Es como una gripa que con el tiempo se le va? Yo creo que no. Yo creo que una persona mentirosa es mentirosa por naturaleza y por esencia. Es correcto. Las mentiras tarde o temprano se descubren, ¿no? Son energía, o sea, se vibran. ¿Cómo vibran las mentiras? Claro, mira. De hecho, el ser humano se dice que en promedio dice 200 micromentiras al día. Imagínate eso nada más. O sea, por cada 10 minutos de conversación hay tres falsedades que se sueltan. Hay otros que más. Ese es el ser humano promedio. Imagínate el verdadero mentiroso. Y claro, puede ser todo tipo de mentira. Por ejemplo, un filtro de Instagram puede ser considerado una mentira. Oye, hay gente que se puede... Claro, un filtro más y purifica el agua a la comadre. Eso puede ser considerada falsedad, ¿verdad? Pero bueno, es el contexto. Oye, Jorge, pero no podríamos existir en sociedad de manera armónica sin decir un par de mentiritas por ahí, ¿no? Híjole, definitivamente. Creo que la mentira tiene tamaños. Aunque si nos vamos a la esencia de que una mentira es equivocada, un pecado es un pecado y no hay mentiras chicas y mentiras grandes, yo creo que hace falta saber navegar las relaciones sociales para no decir las verdades que duelen. Ese es el problema, que la verdad cala. Y que te digan las verdades en cuera a veces y no quieres escucharlas. ¿Pero qué habrá detrás de un mentiroso? Mentiroso. Miedo, placer, transgresión. O sea, ¿cuál será en realidad el motivo de por qué decir tantas mentiras? Hijo, me encanta este tema porque yo creo que va a través de todo este espectro de emociones. Pero hay gente que inclusive miente por esa adrenalina. Esa adrenalina de salirse con la suya. Miente porque siente que puede. Y ese para mí es el peor tipo de cucaracho. Aquel que te avienta una mentira porque se siente más poderoso y siente que se la vas a creer y todo le vas a perdonar. Oye, ¿pero qué me dices cuando el otro te impone y entonces prefieres decir mentira para que no se vaya a esponjar? Claro. Oye, hay mucha gente que no acepta la verdad. Por eso yo siempre le digo, sobre todo a los papás, no se impresionen tanto con las cosas que sus hijos les vienen a contar. Porque hay muchos papás que se ponen bien rígidos y cuando los hijos tienen la confianza de confesarle, pues, ¿qué crees, mamá? Me fui con aquel. No me fui a dormir a casa de la Claudia, me fui con el Javier. La mamá se infarta, se enfurece, sale Hulk. Y ese tipo de cosas hacen que a veces los hijos tengan miedo de contar las verdades. A mí cuando me preguntan algo así muy fuerte, les digo, ¿quieres la verdad o la mentira? Yo sí doy la opción. Porque hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Entonces, pues, ya te digo, la mentira, ¿qué quieres oír? Oye, Jorge, ¿y...? La mentira que tranquiliza o la verdad que cala. Eso, eso. Es cierto. Oye, cuéntanos los tres puntos del día de hoy. Estamos listos para ti. Perfecto. Ahí les va. El primero, la mentira piadosa no es excusa. Vi que la tenían ahí ahorita que la gente está opinando sobre si la mentira piadosa es una de las razones. Esa para mí es la peor excusa del mentiroso. Te mienten porque te quieren. Te mienten para no hacerte daño. Pues, no me hagas el favor, papacito. El que dice una mentira, como bien decían ahorita, no saben la tarea que se ha metido porque va a necesitar 20 mentiras más para tapar la mentira original. Y yo creo que en una relación, si cosechas mentiras, siembras puras tragedias. Perdóname, al final, al revés. El que siembra mentiras cosecha puras tragedias. Cierto, cierto. ¿Cuál es la número dos? La número dos, la mentira no impresiona. O sea... Oye, ¿cuánta gente conoces que cuando empezaron a salir les dijo, no, hombre, yo soy, yo he hecho, yo tengo? Oye, hay gente que hasta presume dinero que no tiene porque piensa. Qué oso. Piensa que con eso va a atraer gente. Hijo, que eso es lo que más te apena. A veces te da pena ajena cuando le descubres la mentira a alguien. Dices, ay, este méndigo no tenía lo que decía que tenía, no hizo lo que dijo que había hecho. Y yo creo que el que miente para impresionar, tarde o temprano termina por decepcionar. Esa es frase para tu tiare. ¡Wow, bien dicho! Y sobre todo aquellos que dicen, no, hombre, vivo bien lejos, pero llego bien rápido. ¡Qué oso! Eso está bien. De repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Papá, si eres mi vecino. Oye, bueno, ¿y cuál es el número tres? Número tres. Hay un riesgo en perdonar a un mentiroso, ¿eh? Hay un riesgo. Dicen que las mentiras se te van a los cachetes. Por eso, si tú que me estás viendo, estás cachetona, oye, a lo mejor no es porque te gustan las donas, es porque todo le perdonas. ¡Ándale! La mentira se te va a los cachetes. Hay gente que mira, a veces estás en esa disyuntiva. Te preguntas, ¿quién es más falso? ¿El mentiroso por mentirme o yo por hacer como que le creo? No te quedes donde te mienten. Y a la gente que me está viendo, que está en una relación llena de mentiras, no pierdas la esperanza. Ya vendrá alguien con más amor, con menos mentiras y menos panza. O las señoras que llevan con el marido y saben que ya tienen otra, pero se tragan esa mentira porque prefieren esa mentira que estar divorciadas. O por el estatus económico. Jorge, yo te tengo una frase. Decir la verdad es pagar en efectivo y nunca quedarás a deber. ¡Vámonos! Me gusta, me encanta. Yo te tengo otra, querida, para cerrar mi espacio de esta tarde. ¿Ok? Ahí te va. Dicen que el gran problema de la mentira es que genera desconfianza. Desconfianza. La confianza se tarda años en construirse, pero un segundo es en destruirse. Y una relación sin confianza es como un auto sin motor. Puedes intentar empujarlo, pero no va a llegar muy lejos. ¡Vámonos! ¡Palabras y nos cambios! ¡Vámonos! ¡Qué abrazo! ¡Me puse hasta chinita! ¡Sí, qué abrazo! ¡Te amo! ¡Me encanta que siempre están los días que yo vengo! ¡Nos vemos el miércoles que entra! ¡Aquita será! ¡Venga! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Qué raro es que es cierto!